Duelo estelar en el metro de primera Partido que juegan Javi Carvalla Llanas y Hernán Rodríguez En la cancha 2 de teléfonos Saca 1-2 Carvalla Define en el primer puesto, nada más y nada menos Los dos ganaron todos los partidos Se recrimina no agacharse Javi La deja en la red de la pelota Oportunidad de quiebre para Hernán Larga la última devolución Lo tiene de un lado para el otro Golpes potentes del lado de Javi Que levanta este nuevo breakpoint ¿Qué fue? Pico de la pelota en el fleje Tan rápida que no la vimos Ventaja de Carvalla Llanas Impresionante En la zona del saque que lo incomoda Gran drop de Javi cambiando el ritmo Se queda con este game Después de varios minutos Nosotros agarramos la igualdad Y estuvieron 3 minutos intentando definirla Todos los iguales están en este primer set Informó desde la cancha 2 de teléfonos Para circuito de tenis Felipe Lugones ¡Gracias!